Tu día y tu circunstancia la determinan Dios, por eso le decía, tú puedes haber perdido ayer y celebrar aquí, pudiste haberte salido a las cosas como tú no pensabas, tal vez no conseguiste el parking que tú estabas esperando, tal vez no te sentaste donde querías sentarte, pero yo creo que tu actitud tiene que estar por encima de todo y decir, ¿saben qué? Estoy en la casa de Dios, buscarle lo positivo a esas cosas negativas, porque a veces el vivir de la apariencia puede engañar a muchos, pero mayormente a quien engaña a quien lo hace y hoy las redes sociales son increíbles, las redes sociales están las personas más felices y los filtros, hubo una persona que le mandó a la esposa, a una mujer, porque le enamoró y cuando la conoció, le digo, por eso no eres tú, no sé, sin nada, me enseñaron un filtro ayer que me pusieron la cara y yo dije, no, así no, me dice, no, pero que esto es bueno para la arruga estoy aquí, déjeme con mi arruga, eso es parte de la vida, ¿qué vaina es? ¿Cuánto dicen a mí que yo le tengo que gustar a mi esposa? Haga usted su diligencia con la suya, ¿eh? Entonces la gente se vive loco buscando filtro, entonces sin darnos cuenta el mundo, el materialismo, el consumismo nos están llevando a vivir de las apariencias y hoy tenemos muchas personas que entraron a la casa de Dios, ¿cuánto entraron a la casa de Dios? ¿Cuánto entraron a la casa de Dios? Pero ¿cuánto están dispuestos a conocer al Dios de la casa? Porque a veces solemos venir a la casa y nos gozamos con los de la casa pero ¿cuánto llegamos a conocer al Dios de la casa? La pastora Marrero en estos días, mientras yo me ejercitaba y estaba en mi rutina de pesa, dándome encuerna 400 libras Tenía el que estaba al lado, yo tenía la de 15 ¿Tú has visto vaina que tú estás al lado de tu esposa y tu esposa está contenta porque tú levantas dos de 15 y tú comienzas ahí y viene un tipo y se pone al lado con dos de 75 Así no, así no Pero la cuestión es que la pastora Marrero me llama ¿Cuánto amamos a la pastora Marrero? Pero la pastora Marrero me llama y me dice que miró un documental de algo, de una piedra Esta piedra, Vilma, la encontraron en el mar Pero la piedra cuando la sacaron La piedra por fuera estaba húmeda Pero por dentro estaba seca Estuvo en el mar Pero por dentro estuvo seca Rodeada de agua Pero por dentro estuvo seca Oiga lo que dice en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 Nueva traducción viviente de la parte B El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira el corazón Dios nos mira como nosotros solemos mirar Si no mira este caballero tristemente en Carolina Sí Carolina de Perview Este hombre vive en esta urbanización Aparente alegadamente no había pagado la cuota Y de repente en su enojo Agarró gasolina rápido Y le echó al intercom lo quemó Y le echó a la caseta donde estaban los guardias Para quemarlo Pero no queda ahí Y al otro día Otra persona Se levanta Porque tiene un dolor de muela Y va al dentista A Manatí Y molesto Por el dolor que él cargaba de muela Comenzó a hacer el atropello Alegadamente le dio golpe A la secretaria que era la esposa del dentista Le dio al dentista Y el dentista Tuvo que responder De una manera trágica Y por defensa propia Se alega Que tuvo que matar a esa persona Dile al que está al lado tuyo No podemos seguir Culpando a los demás Por el dolor que cargamos Aprendamos de ese dolor Y avancemos Hacia un mañana mejor O sea no nos podemos quedar en eso Y el problema es que Por las apariencias benedictas Solemos seguir Cargando en nosotros Dolores y equipaje Que no nos pertenece Valery ¿Por qué? Porque simple y llanamente Queremos seguir Viviendo de esa apariencia Pero hoy yo quiero Decirte algo extraordinario Dile al que está al lado tuyo Lo que está seco Está a punto De ser restaurado Lo que está seco Y hoy nuestro mensaje Va en ambas direcciones Y yo quiero que tú me prestes Tu oído Sobre todo Prestes tu atención ¿Por qué? Porque esta palabra Mientras yo hacía esta palabra Cuando yo suelo Desarrollar el mensaje Tengo la boda De mi hijo Ayer tengo el Todo encima ¿Cómo lo hago? De un de repente Tamara me llama Y yo no suelo Coger el teléfono Mientras estoy retirado Pero Tamara me da una palabra Y vino Dios Y yo digo Gloria a Dios Dios confirmando La palabra Sin ella saber Lo que yo estaba Porque yo tenía una lucha Y de repente Matías Estoy ahí Y me llama Un pastor Muy conocido En Puerto Rico En República Dominicana Que nunca me había llamado Y él me llama Y me dice Chico quiero pedirte perdón Me han hablado tanto de ti Es la primera vez Y yo le dije No pastor Si han pasado 10 o 20 años Dios propició Que fuera ahora No se deje llevar Por los años que pasaron Y precisamente Sin él darse cuenta Comenzó a hablarme De lo que yo le voy a practicar A usted Es decir Marco dos veces Dios nos confirmó Que esta palabra Les va a bendecir A ustedes ¿Por qué? Porque hoy Dios quiere hablar De aquellos Que han vivido En una relación seca En proyectos secos Y por fuera Tal vez estás aquí Como aquella piedra Y estás rodeado De agua Estás rodeado De gente Con alegría Con gozo Pero por dentro Te sientes seco Y la intención De esta palabra No es confrontarte Es ayudarte A que tú descubras Cómo poder Llevar agua A eso que está seco En tu vida Y mira lo que dice El libro de Lucas Capítulo 6 Versículo 6 En la Reina Valera Del 60 En la parte B Dice A la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y estaba Allí Un hombre Que tenía Seca La mano Derecha Y allí Estaba allí Un hombre Que tenía Dile al que tal Al lado tuyo Hay muchos Hoy Que tenían Relaciones Seca Pero hoy salen De aquí Transformados En el nombre Poderoso De Jesús Mi amor Luna Mami Presente a su macho En oración Como anoche Mami Luna ¿Cómo es? ¿Cómo es que yo lo digo? Ven acá Luna Ven Luna Ven 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 Oh Predicando el jueves Mira como dice el pastor Ven acá ¿Cómo fue que usted dijo? Me puso siete hijos Mami Ven Presenta a tu macho Que te ha dado siete hijos Y los papeles Pero Es que Usted tiene que honrar A su mujer ¿Por qué? Porque esta mujer Mi ministerio No puede ser exitoso Por mi predicación Ni por como yo canto Sino como yo estoy con ella Porque ella es el reflejo ¿Cuánto dicen a mí? Si yo la honro a ella Y eso era lo que decía Luna El jueves Usted tiene que Piropear a su mujer De vez en cuando Y cuando en vez ¿Eh Kenny? Desde arriba ¡Jessie! Mami presenta a tu macho Como anoche Padre te damos gracias Señor Mira las vidas Que están apagando Aquí Los que están Padre amado Por Junque Los que están Por las redes Esa es tu palabra Que nos retorna Tras vacías Esta palabra Señor Nos vas a bendecir A todo Mira mi esposo Ha hecho la parte humana La divina A ti te corresponde Mi Dios Declaramos que cada vida Que esté en este lugar Salga distinta Y renovada En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De su hijo amado Jesús Diga un amén fuerte Eso es el amado Mire El término seco Había Un grupo Santo Domingo Se hagan a la Coco Y decía Mami no sea tibia Mami no sea seca Y es que es seco En Santo Domingo Y en Puerto Rico También Es esa persona Fría Usted dice Esa persona Que es como fría Que es poco amistoso Que es como indiferente En su comportamiento Usted dice Pero muchacho Que seco tú eres ¿A cuánto le ha pasado eso? Pero que muchacha Más seca Usted ha visto Que se encuentra Con alguien Que usted trata De interactuar Hablar Comunicarse Y la persona Es como seca Y sabe que Hoy las lluvias Han provocado Que la palabra Sequía No se pronuncie Porque hay lluvia Pero hay momentos Aquí en nuestra isla Que han comenzado A secarse De los ríos Y estamos en temporada De sequía Hoy no se Este seco En tu vida En tu relación En tu pasión Por Dios Pudieras estar Descuidando áreas De tu vida Pero estás aquí Y si estás aquí Escucha lo que Dios Quiere decirte La Biblia dice Que aconteció En el libro de Lucas Capítulo 6 Versículo 6 Aconteció También En otro día De reposo Que él entró En la sinagoga Y que hacía Jesús Enseñaba Y mientras Jesús Enseñaba Que estaba pasando Estaba allí Un hombre Que tenía Seca La mano Derecha Marco Jesús Estaba enseñando La palabra Pero algo Que me llama La atención Rápido Es que el libro De Mateo Mateo lo dice Diferente A como Lucas Lo vio Lucas Mateo lo ve De una manera Diferente Y dice En el versículo 9 De Mateo 12 Que pasando De allí Vino A la sinagoga De ellos A la sinagoga De ellos Que triste Que hay iglesias Que dejaron De ser Casa de Dios Para ser Casa de ellos Esto no se trata De nosotros Jesús dijo Mi casa Será llamada Casa De oración Este lugar Se convirtió En una Casa De Dios Cuando nos Vayamos Se convierte En un local Pero cuando Los hijos Nos reunimos Se convierte Casa De Dios Cuanto dicen Amén Aquí gritamos A viva voz Que somos Que somos Una zona Libre De religión Porque la religión Nos desforma Nos despiste La gracia Nos forma Y nos Reviste Eso hace La gracia De Dios Mira lo que dice El libro de Mateo Capítulo 12 Versículo 10 Mateo Ve desde Otro Desde otra Óptica Lo que miró Lucas Y dice Aquí había allí Un hombre Que tenía Seca una mano Lucas dice Que tenía La mano derecha Mateo dice Tenía seca Una mano Y preguntaron A Jesús Para que Le preguntaron A Jesús Vilma Para que Para poder Acusarle A ellos No le interesaba La vida De ese hombre Él estaba En la sinagoga Él estaba Sentado ahí Él estaba Escuchando Rápido La palabra La enseñanza De Jesús Pero que Hacía La religión Los religiosos Estaban Esperando Para Acusar A Jesús Javi No se Trataba De lo que Dios Podía hacer En este Hombre Sino Como Poder Acusar A Jesús De que De que Es lícito Sanar En el día De reposo Ellos Estaban Enfocados En acusar A Jesús Que ver A este Hombre Ser sanado Y hoy Cuantos Aquí Dios Ha sanado Cuanto La iglesia De Jesucristo Se han sanado Vidas Restaurados Familias Cuantos Llegamos Aquí Porque Llegamos Destruidos Pero Siempre Hay Algunos Religiosos Que Ven La Farta Sin que Dios Pueda Ser De los Que Dios Puede Hacer Por Alguien Porque Están Secos Por Dentro Están Secos Por Dentro Hay Algunos Que Solo Ven Las Partas Sin ver Lo Que Dios Puede Hacer Porque Son Religiosos Son Y Hacen Sus Propias Torres De Baber Para Llegar A Dios A Su Manera Y No A La Manera Que Dios Ha Establecido A Través De La Persona De Jesucristo Juan 14 6 Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Pero El Querer Ser Protagonista De Una Historia Donde No Somos Nosotros El Protagonista Nosotros Somos Parte Del Elenco Pero El Protagonista Es Jesús Dice La Biblia Que Toda Lengua Confesará Que Jesús Es El Señor Dice Quirna Que Toda Rodilla Se Doblará Ante Él Por Eso Los Mismos Religiosos Marcos Llevaron A Jesús A La Cruz Porque Jesús No Encajaba En Sus Planes Ellos No Podían Entender Como Jesús Cuestionaba Su Liderazgo Jesús Nunca Peleaba Con Los Pecadores Sus Pleito Eran Con Los Religiosos Jesús Miraba Saqueo En El Álbor Y Saqueo Era Un Hombre Publicano Rico Un Ladronazo Pero Cuando Jesús Lo Vio En El Álbor No Le Dijo Mira Ladronazo De La Porra Bájate De Ahí No Never In Delight Como Lo Llamó Dile Al Que Está Lado Tuyo Jesús No Te Llama Por Tu Pecado Te Llama Por Tu Nombre Porque Él Te Ama Él Sabe Cuanto Le Costó A Él Morir Por Ti Y Solo Cuando Tú Sabe Cuál Fue El Precio De Algo En Lo Que Tú Cuida Jesús Miró A Saqueo Y Le Dijo Saqueo Date Prisa Desciende Hoy Quiero Posar En Tu Casa Le Pregunto Saqueo Cambió En El Álbor No Donde Cambió Saqueo En La Casa Hoy Muchos De La Religión Utilizan Y Quieren Cambiar A Saqueo En El Álbor Y En El Álbor Nadie Va A Cambiar Solo En La Casa Cuando Conocen Al Dios Que Liberta Al Dios Que Transforma Si El Higo Libertad Es Seré Verdaderamente Verdaderamente Libre Proyecto Martín Los maestros De la Ley Religiosa Carmin Y Los Pariseos Vigilaban A Jesús De Cerca Oiga Esto Oiga Que triste Realidad Y usted Dirá Pero Eso Pasó Hace Ya pila De años Dos mil Y pico De años Pero es Lo que Vivimos Hoy en Día Iglesia Hay Gente Que Se Acerca A Jesús Vigilan A Jesús No Para Un Milagro Ni Para Conocer Más De Él Sino Para Acusarlo Porque Vigilaban A Jesús De Cerca Si Sanaba La Mano Del Hombre Tenían Pensado Acusarlo Por Trabajar En El Día De Descanso De Que Nos Vale Caminar Contra Un Pecado En La Sociedad Si Cargamos Otros Diferente Solemos Decir Vamos A marchar Contra Esto Por Eso No Se Me Vaya Escandalizar Por Eso Usted No Me Ve Muchas Marchas Ni Me Verá Porque Yo Creo Que Tenemos Que Ser Ser Y Responsables Yo Creo Que El Único Pecado No Puede Ser Nada Más Homosexual O Lesbianismo También La Hipocresía La Mentira La Farta De Amor Es Pecado Y A veces Solemos Caminar Contra Un Pecado Cuando Estamos Lleno De Un Pecado Diferente Al Que El Otro Peca Me Dijeron Hoy 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 Vamos A Transformar Dile al Que Está Lado Tuyo No Podemos Ponerle Rostros A Los Pecados Tú Juzga Otro Por Su Pecado Porque Peca Diferente A Ti La Pregunta De La Hipocresía El Chisme Las Críticas Destructivas No Son Pecado Hay gente Que Critique Y No Es Constructivo Son Críticas Destructivas Supiste Allí En Tal Iglesia Por Eso Nunca Cometes El Arrol De Decirme A mi Pastor Vengo De Allí Porque Aquel Pastor Te Vas A Corgate Habla Usted Con Dios No Que Me Tuvo Que Ir Allí Porque El Cura Que 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 Mire hermano La Religión Siempre Se va Encargar De Mirar La Farta De Otro La Relación Con Dios Se Encarga De Mirar Las Nuestras Porque Jesús Estaba Enseñando En Este Lugar Y Ahí Había Un Hombre Con Una Necesidad Pero Nadie Se Enfocó En La Necesidad ¿Sabe Por qué No Se Enfocaba En La Necesidad Porque No Tienen El Poder De Cambiar Solo Dios Puede Cambiar Solo Dios Lo Puede Hacer Mire Hacer La Misma Aparencia Angel Luna Dice Algo Bien Interesante Y Es Una Verdad Hay Personas Que se Visten Con Esta Ropa Tal vez Para Aparentar Hay Gente Que No Tienen Mayormente Muchos Agarraron El Púa Y En Vede De Guardar Los Chavitos Y Coger Cosas Comenzaron A Comprar Té Carísima Motora Y Todo Es Bueno Tú Haces Con Tu Dinero Lo Que Tú Quieras Mi Intención No Tú Haces Con Tu Cuarto Lo Que Tú Quieras Pero Se Llenaron De Correa Luis Bustón Un montón De Cosas Ahí Hay Pecado Hay Un Problema Porque No Lo Necesitaba Pero Si Hay Gente Que Lo He Visto Que Se Ponen Unas Camisas De Mar Que Son Humilde Que Algunos Que Tienen Una Camisa Tal vez De De Panchola Y Son Orgullosos De Su Humildad Esto No Se Trata De Aparencia Sino Que Dios Ve Que Dios Ve En El Consul Que Dios Ve En El Consul Cuanto Dice Todo El Mundo Se En Vigilar A Jesús No Por Un Milagro No Por Conocerlo Sino Para Acusarlo Y Oye Esto Porque Están Fueras Por Fuera Están Santos Pero Por Dentro Están Seco Seco Oiga Lo Que Dice Lucas Capítulo 6 Versículo 8 Estamos Llegando A Lo Que Yo Quiero Traerle De Parte Jesús Sabía Lo Que Pensaba Y Le Digo Al Hombre Con La Mano De Forme Ven Y Ponte De Pie Frente A Todos Así Que El Hombre Pasó Adelante Y Hay Tres Puntos Interesantes En Esta Historia Número Uno Jesús Sabía Lo Que Pensaba Dile Al Que Está Al Lado Tuyo El Chisme No Está Cuando Tú Lo Dices Es Desde Que Lo Piensa Y Jesús Sabe Lo Que Tú Estás Pensando Cuando Alguien Tiene Éxito En Algo Alguien Ha Sido Bendecido Por Algo Jesús Sabe Lo Que Tú Estás Pensando Cuando Te Llena De Odio Por Dentro Yo Tengo Tanto Tiempo Orando Por Por Esa Nave Y A mí No Me La Andado Todavía Gócese Con La Victoria Del Otro Que La Suya Viene También Gócese Gócese Y Haga Su Diligencia ¿Cuánto Dicen Amén? Jesús Sabía Lo Que Estaban Pensando Número Dos Le Dice Al Hombre Ven Ponte De Pie Frente A Todos Dile Al Que Está Al Tuyo Dios Es Experto En Exhibirte Delante De Los Que Te Criticaron Delante De Los Que Te Difamaron Delante De Los Que No Creyeron En Ti Dios Es Experto Oiga El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Estaba De Frente A Los Eruditos A Los Conocedores De La Palabra Pero Conocían La Palabra Pero Selvo De Dios Que Estaba De Frente Ahí Estaba Jesús 100% Hombre Pero 100% Dios Y Ellos Perdían El Tiempo Buscando La Manera De Acusarlos Conforme A La Ley Que El Mismo Dios Había Escrito Pero La Había Cargado Y La Llevó A La Cruz Del Calvario Por eso Que Dice La Ley Dice Que Esta Mujer Hay Que Apedrearla Si Tú Y Yo Tuviéramos Viviendo La Ley Tuviéramos Más Feo Para Foto Y Más Mal Para Video Que Usted No Se Imagina Porque Nadie Aquí En La Tierra Puede Cumplir Todo Eso Que Había Que Cumplir Por Eso Cristo Llevó La Ley A La Cruz Del Calvario Eso No Quiere Decir Que Esto Te De Una Licencia Para Que Tú Vivas Como Te De La Gana No Esto Te Da La Facultad De Tú Decir Wow Ya No Tengo Que Cumplir Tantas Cosas Solo Obedecer La Voz De Dios A A Vez De La Persona De Jesús Y Puedo Tener Una Vida Exitosa Y Sobre Todo Una Vida Que A Dios Ángel Jesús Le Dice Ponte De Pie Frente A Todo ¿Sabes cuánta gente te Cuestiona Por Quien Tú Pusiste Que Si aquel Pusiste Hablar Que Si aquel Pusiste Cantar Jesús Puso Al Hombre De Pie Ponte De Pie Ponte De Pie Y el Hombre Vino Tamara Se Puso De Pie De Frente A Todo Con La Mano Seca No Importa Lo Que Haya Pasado En Tu Vida Hoy Ponte De Pie No Importa Cuánto Te Golpearon En El Camino Hoy Vuelve Ponte De Pie Hay Una planta Santo Domingo Le Dice Mori Vivi Que Tú Vienes En La Pisa Y De Repente La Planta Arranca De Nuevo Y Como Que Crece De Nuevo Y Dicen Yo Soy Como El Mori Vivi Ay Santazo Dile Al Que Está Los Dios Somos Como El Mori Vivi Nos Pisaron Para Enterrar Y De Repente Nos Levantamos Volvemos Y Nos Levantamos Volvemos Y Nos Levantamos Volvemos Y Nos Levantamos Jesús Le Está Diciendo A Los Religiosos A Los Que Conocían La Ley Que Al Mí Les Dijo Ponte De Fiel Delante De Todo Es Como Que Yo Venga Y Te Llamo Te Voy a Poner Para Ponte Para Acá Voy A Lograr Una Unos Voy A Vamos A darle Un Poquito De Hombro Vamos Ponte Aquí Por favor Jesús No Estoy Agarrando Personas Así Como Dios Me Ha Bendecido José Me Dice Dale Con La De 50 Cuando El Tipo Se Va Le Con La De 20 En el altar No Me Pude Mentir A La Franca A La Clara Y Josué No Déjale Eso A Padre Eso Peso Tan Grande Y A Carlos Ibarra Tú Eres El Que Tenía La Lepra Y Jesús Viene Delante De Todo Y Dice Ponte De Ponte De Frente A Todo Y Todo El Mundo Comienza A Ver Este Hombre Todo El Mundo Comenzó A Llenarse De Odio Y A Si Yo También Estoy Seco Porque Jesús Sabía Lo Que Estaban Pensando Por Tanto Sabía Lo Que Él Estaba Pensando Y Sabes Lo Que Él Estaba Pensando La Biblia No Lo Registra Pero Como Jesús Conoce Todos Los Pensamientos De Todos Yo Me Imagino Que Este Hombre Pudiera Estar Pensando Dios Mío Si Hoy Fuera Mi Milagro Si Hoy Él Me Sanara Si Hoy Él Me Sanara Mientras Algunos Estaban Atentos Para Acusar A Jesús Para Juzgarlo Para Criticarlo Para Difamarlo Aquel Hombre Decía Yo No Sé Quién Él Yo Nunca Lo He Visto Pero Sabe Que En Él Se Ve Algo Diferente Él Habla Un ¿Qué Hizo Este Hombre Número Tres El Hombre Pasó Adelante Ven De Nuevo Ahora A un Favor Ve A Chiqui Búcame Tres Pica Pollo Para Los Muchachos Entonces ¿Qué Hizo Él? Se Extendió Dile Al Que Tardo Tuyo Si Quieres Salir De Lo Que Está Seco No Te Puedes Quedar Es Lo Que Te Está Secando Extiendete ¿Cuántos Dicen Amén? ¿Qué Hizo El Hombre? Extendió Oh Apure Ator Apure Ator Apure Ator Conozcan Este Ator Dile Hoy Hoy es El Día De Ir Hacia Adelante Porque Dios Está A Punto De Restaurarte Hoy Dios Está A Punto De Restaurar Tu Matrimonio Hoy Dios Está A Punto De Restaurar Tu Ministerio De Restaurar Tu Finanza Y Solo Está Esperando Que Tú Te Tiendas Que Tú De Un Paso Que Tú Diga Yo Voy A Dar Un Paso Adelante No Me Importa Lo Que Pueda Pasar Voy A Dar Un Paso Porque Cuando Tú Da Un Paso Activa La fe Vamos La fe Sin Obre Muerta La fe Sin Obre Muerta Hay Algo Que Tú Y Yo Tenemos Que Hacer Mira Lo Que Dice A Los Que Los Rodeaban Oye Esto Esto Es Poderoso Mirma Oye Esto Los Miró Uno A Uno Yo Me Imagino Hermano Una Mirada De Jesús Una Mirada De Dios Más Grande Que Més Cuando Pedro Llegó Al Maestro Que Jesús Lo Miró En Esa Mirada Yo Imagino A Pedro Que Dijo No Aguanto Y Pedro Tuvo Que Volver A Pescar Y Hacer Lo Mismo Que Hacía Antes Porque Después De Mirarlo Se Llenó De Temor Se Llenó De Culpa Hasta Que Jesús Fue Donde Él Y Lo Miró De Nuevo Una Mirada Una Mirada El Cinturión Que Estaba Al Frente Cuando Lo Dijo Verdaderamente Este Hombre Era Hijo De Dios Una Mirada Imagínese Usted Jesús Mirando Uno A Uno Mirando A Cada Pariseo A Cada Religioso Los Miró Uno A Uno Y Y Mientras Lo Miró Uno A Uno Le Dijo A Este Hombre Extiende La Mano Extiende Tu Mano Y Abre Tu Mano Extiendela Que Hizo El Hijo El Extendió Que Usted Hizo Usted Extendió Yo No Lo Obligué El Extender Tu Mano No Debe Ser Una Obligación Debe De Ser Una Determinación La Vuelvo Extender No Importa A Cuanto Le Haya Dado La Mano Y Me La Hayan Cortado Mi Diseño Es Seguir Extendiendo La Mano Porque Eso Es Lo Que Hice Hacer Que Hizo El Hombre Extendió La Mano Extendió La Mano Y Cuando Extendió La Mano Jesús Es Decir Extiendete A Lo Que Está Delante La Mano Quedó Como Mientras La Mano Estaba Agarraba De El Pecho Como Estaba La Mano Seca Cuando Le Extendió A Lo Que Está Delante Que Pasó Con La Mano Se Restauró Hoy Tu Matrimonio Hoy Tus Proyectos Los Que Necesitan Extenderse A A Pensar Del Panorama Que Esté En Tu Entorno Porque El Que Te Está Hablando En Esta Mañana Te Dice Extiende Tu Mano Porque Estoy A Punto De Una Restauración Estoy A Punto De Restaurar Es Como Cuando Tú Estás A Punto De Cambiarlo Todo Es Como Cuando Tú Ponías Una Bola De Baloncesto En Michael Jordan Cuartando Dos Segundos Tres Segundos Venía Michael De La Noche Se Movía Y Me Parecía Don Cholito Y De Repente Venía Y Inseltaba Y En Un Segundo Cambiaba El Juego Dilar Que Está Al Lado Tuyo No Te En El Marcador Sino En Quien Tú Pusiste Tus Problemas En Las Manos De Quien Están Tus Problemas Tus Dificultades Dios Está A Punto De Restaurarte Dios Está A Punto De Bendecirte ¿Cómo Quedó La Mano Iglesia? Por favor Dígalo Conmigo ¿Cómo Quedó La Mano? Cuando Se Restauró Cuando Se Extendió No Te Quede En El Pasado No Te Quede Cargando La Culpa Del Pasado Por Las Cosas Que Te Hicieron No Las Queremos Invalidar Son Válida Es Tu No Estamos Aquí Para Cuestionar Tu Dolor Estamos Aquí Para Decirte Si no Te Tiendes No Te Vas A Restaurar Tienes que Extenderte Tienes Tienes Que Dice El Versículo 11 Al Ver Esto Quien Pilma Quien Lo Vieron Los Enemigos De Jesús Delirio Enemigo De Quien Pero Pero Veo Tristemente Ayer Este Hombre Que Mató Esta Mujer Y Luego Llamó Al 9 11 Y Dije Y Dijo Y Hoy Se Resalta Que Este Hombre Iba A una Iglesia Quiere Evangelico Hermano Habemos Mucho Que Estamos Rodeados De La Unción Pero Si No Le Permite Al Amor De Dios Derramarse En Ti Por Dentro Te Va A Quedar Seco Que Tú Estás Aquí No Te Da Un Boleto Para Tener La Salvación El Boleto De La Salvación Es Tener A Cristo En Tu Corazón Esto Es Un Simple Lugar Con Un Pastor Imperfecto Al Que Todos Necesitamos De Dios Con Las Mimas Cargas Que Tú Tienes Yo Tengo Que Luchar Con Ella Tu Mimas Crises De Fe Suelo Tenerla Tu Mismo Momento Desesperación Es Solido Tener Somos Iguales La Diferencia Es Que Hoy Se Resarta Eso Y Usted Dirá Ah Por Evangélico Son Frutos Si Todos Los Que Están Aquí Damos Frutos Tuviéramos Una Sociedad Diferente Pero Jesús Sabe Todo Lo Que Ustedes Están Pensando Algunos Están Pensando Cuando Va A Terminar El Pastor El Otro Lleva El Pastor Los Zapatos Le Queda Más Grande Hoy Que Nunca Eso Es Parte Ahorita Me Cayó Agua Ahí El Pastor Se Me Me Cayó Agua No Tengo Que Lidiar Con Toda Esa Vaina ¿Qué Me Pasó Que Me Dijo Ahorita ¿Qué Le Pasó No Es Que Me Cayó Agua Tú Le Pregunta Marco Le Pregunta A Que Le Pregunta A Los Que Están Ahí Y Ya Se Acaban Pero Como El Pastor A Se Le Vamos Dar De A Duro Es Un Lido Hasta Lo Que Me Pongo Cualquier Cosa Todo Cualquier Usted Puede Tener La Bendición Más Grande Si La Tiene Un Pastor De Un Lío Así Quien No Estafadores Por eso Yo no Quería Ser Pastor Y Dios Lo Sabe Yo Quería Ser Evangelista Pues Evangelista Termina De Predicar Y El Lío Se Quedan Los Pastores Cuando Tu Predic Termina ¿Cuántos Vinieron A Cristo Y Todo El Convirtió Y Al Otro Día Pila De Gente Llamando El Pastor Pastor Pase Por Aquí Que Me Está Doliendo Una Mueve Pero Llama El Evangelista Mi Amor Te Acuerdas Es Un Lío Y No Es De Ropa Entonces Que Es Lo que Yo Les Quiero Decir A Ustedes Jesús Sabe Todo Lo Que Tú Estás Pensando Por Eso David Decía Sean Gratos Los Dichos De Mi Boca Y La Meditación De Mi Corazón Delante De Ti Que Sea Grato Que Lo Que Tú Pienses Sea De Bien Que Bien Se Ve Angelo Que Bien Se Ve Mi Pastor Lo Voy Invitar A Comer A En Piñón Los Enemigos De Quién De Jesús Que Hicieron Los Enemigos De Jesús Se Llenaron De Alegría Se Llenaron De Rabia Sabe Por Qué Porque Quién Fue Que Sanó Al Hombre Y Que Era Lo Que Ellos Querían Mantener A Este Hombre Dentro De La Religiosidad Aunque Este Seco Y Se Muere Seco Y Jesús Irrumpe Y Jesús Dice Yo Hacer Algo Diferente Esto No Se Trata De Enseñar Una Palabra Esto No Se Trata De Una Palabra Aquí hay Unas Señales Que Proceden A Esa Palabra Entonces Se Se Llenaron De Rabia Y Comenzaron A Discutir Que Vamos A Hacer Con Este Hombre Desde Ahí Fue Que Llevaron A Jesús A La Cruz Ya Esos Tipos Estaban Quillados Lleno De Odio Lleno De Mentira Tenían Rabia Sabe Por qué Estaban Rabiosos Padre Porque Ellos No Podían Cambiar A Este Hombre Y Como No Lo Podían Por eso Que Decía Ninguna Religión Puede Calmar Tu Sed La Sangre De Jesús Solo Lo Puede Hacer Por eso Por eso Que hay Gente Que Usted Lo Ve Que Que Se Quedan Con Con Unos Apellidos Dice Yo Soy Pentecostal Yo Soy Previteriano Yo Soy Católico Yo Quiero Ser Cristiano ¿Sabes Por qué Yo Quiero Ser Cristiano Porque Los Apellidos No Han Dividido Aquí En La Tierra Y Un Reino Dividido No Puede Prevalecer Es Que Tú Disfrute El Éxito Que Tenga El Pastor De Le Quina Disfrutatelo Gózate Con El Éxito Que Tenga Gózate Con Aquel Uno Me Llamó Me Llamó Uno Me Me Pastor Mira Cómo Todos Los Televisión Y Yo Comienzo A Hablarle Mira Si 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 Métele Métele Cuatro Y Te voy a Hice Una Vana Pastor El Televisor No Es Que Hable El Televisor Es Como La Salsa Al Diente El Poder No Está En La Salsa Sino Detrás De La Salsa Alaba La Gloria El El Médico De Los Techos Póngase De Pie Por Favor El Médico De Los Techos Ese Es El Médico De Los Techos El Cirujano De Los Techos Y Erick Hace Una Cosa Loca Erick Sus Videos Le Explica A La Persona Todos Los Secretos Que Él Utiliza Para Que Usted Tenga Un Buen Techo En El Anglor Popular Los Primeros Que Dice Pero Por Ese Tipo Está Haciendo Un Animal Ahí Hay Un Bobo Porque Cómo Tienes Tú Decir Los Trucos ¿Eh? Ah Si ¿Cuál Es? Ese Eri Lo Dice Póngale Esto Yo Suelo Hacer Esto Cuando Usted Tenga Este Problema Quite Esto Y Le Pregunto Ha Dejado De Ser Exitoso ¿Por qué Está El Éxito? Porque Cuando Tú Te Alegra Que Otro Este Bien Siempre Dios Se Encargará De Que Tú Estés Bien Dios Va A disfrutar De Eso Si Tú Estás Bien Dios Wow Yo Me Alegro Con Miguel Yo Me Alegro Con Lo Que Dios Está Haciendo Con Cada Uno ¿Sabe Por qué? Porque Este Hombre Tenía La Mano Tenían El Corazón Seco Hoy Estamos Ante Un Panorama Difícil Como Sociedad Familias Secas Matrimonios Secos Relaciones Secas Ministerios Que Por Fuera Se Ven Bien Pero Secos Por Dentro Hay Quienes No Le Importa La Situación En Que Nuestra Sociedad Vive Pero A Dios Si Diga Conmigo A Dios Si A Dios Como Tú No Pagaste El Precio A Ti No Te Importa Usted Ha Visto Cuando Usted Le Presta El Carro Que Tú Te Compraste Que Tienes Que Pagar Y Se Pone Difícil Que Tú Solo Presta Alguien Usted Ha Visto Que La mayoría De Veces No Respetan Los Hoyos Ni Los Muertos Se Lo Come Porque Ellos No Saben Lo Que Pagar Es Eso Usted Lo Ha Visto Usted Lo Ha Visto Lo Carajito En La Casa Que Usted Tiene Que A veces No Sabe Lo Que Usted Tiene Que Estar Pagando La Hipoteca Pagando Luz Pagando Agua Y Ellos El Díentero Metido Ahí En Un Plestezo En Una Vaina Y Un Aire Condicionado Porque No Sabe Lo Que El Precio Pues Cuando Tu Sepas Cual Fue El Precio Que Pagó Cristo Se Va A Acabar Tu Changuería Religiosa Me Da Cinco Minutos Yo Me He Pasado Aquí Quiero Pidirle Disculpas Pero Lo Dejo Aquí O Lo Sigo El Otro Domingo Sigo Paro Lo Sigo Está Bien Pues Vamos Para Allá Después Bueno Venga Con Vaina Porque Jesús Sabe Todo Lo Que Usted Está Pensando Es Un Cliché Puñón Así Está La Una Sobrina De Mi Hijo Brian Que Se Casó Ayer Y La Niña Ella Se Acerca Se llama Valentina Potty Y Ella Te Dice Dame Y Jesús Llora Oye Ese Cliché Entonces Tú Tienes Que Darle Lo Que Ella Te Está Pidiendo Porque Jesús Llora No Pero Esto En Verdad Jesús Sabe Lo Que Tú Estás Pensando Dar Tu Pensamiento Eso Es Lo Que Tú Ves Cuanto Dicen Amén Entonces Oiga Cuando Tú Sabe Lo Que Es El Precio Que Tu Tu Tuviste Que Pagar Que Joná No Lo Entendía Mira Lo Que Dice Ezequiel Capítulo 37 3 Me Dijo Hijo De Hombre Vivirán Estos Huesos Y Dije Señor Jehová Tú Lo Sabes Que Era Lo Que Había En Aquel Valle Huesos Secos Y Dios Le Pregunta Ezequiel Vivirán Esos Huesos ¿Qué Dice Ezequiel Solo Tú Lo Sabes Iglesia Deja Que Sea Dios Quien Decida Quien Vive Quien Sea Hacitoso Deja Que Sea Dios Quien Abra La Puerta Que La Cierre Deja Que Sea Dios Deja Que Sea Dios Que Haga Todo En Tu Vida Deja De Pelear Con Todo Deja De Seguir Cargando Como Aquel Paciente El Dolor De Mue Y Echarle La Culpa A La Persona Por Tu Dolor Cuando Tú Tienes Que Aprender A Ser Responsable Del Mismo Oiga Hoy Dios Adela Darles Pida A Tus Proyectos A Tu Fe A Tus Relaciones Versículo 4 ¿Qué Le Dijo Dios ¿Qué Le Dijo Dios Él Me Dijo ¿Qué Dijo ¿Qué Dijo ¿Qué Dijo ¿Qué Dijo Profetiza ¿Sobre Quién Sobre Quién Sobre Los Huesos Cómo Estaban ¿Qué Le Dijo El Señores Por Favor Lleve Ese Hilo Conmigo No Se Me Vaya No Se Me Distraiga Profetízale A Esos Huesos Secos Y Dile Escuchen ¿Sabe Cuál Es el Problema Que No Se Trata Del Mensaje Que Tú Y Yo Querramos Llevar Lo Que Está Seco Solo Es Transformado Cuando Le Damos El Mensaje Correcto Abraza No No Importa La Condición De La Persona Abrázalo Un Dije Yo voy a Precar un Mensaje De un Cordel De Grana Que Lo Voy a Poner Allá Afuera Y Lo Voy a Poner Para Ese Cordel De Grana Lo Que Te Más Malante Lo Voy a decir Escuchen El Mensaje De Quien Tenemos Que Volver Al Mensaje De Dios La Religión Marco Se ha Encargado De Hablar Un Mensaje Y Ayer Me Hablaba El Pastor Y Me Decía Pastor Cuanta Gente Lastimamos En El Pasado El Mismo Comienza Diciendo Llevar Un Es Que Había Muchos Disparates Hablando Cosa Que No Era Mensaje Que No Era Mensaje ¿Sabes Cuantas Veces Yo Lastimé A Mi Esposa Porque Mi Esposa Se Ponía Un Pantalón Y Cuando Salía Yo La Reprendí Te Reprendo Satanás Te Quita Ese Patalón De Deuteronomio 22.5 No Me Tira El Hombre Traje De Mujer Ni Traje De Hombre Y Mi Esposa Con La Yo Vengo De Ahí Yo Vengo Lastimado Y Lo Triste Que Lastimé A Otro Una Vida Una Mujer Que Era Modelo En Puerto Rico La Taina Se Congregaba En La Iglesia Donde Yo iba Y a veces Ella Iba Con Esas Paldas Muy Cortas Y el Pastor De De Arriba Decía Hay Mujeres Que Que Quieren Vestir Como Una Sirena El Diablo Se La Va Llevar Y Yo era El Primero Dice Alábalo Ahora Que Te Va Llevar Diablo Hasta Un día Que Me Puse En La fila Y Estaba Hace Muchos Años Estaban Unas Martas Estaba Firmando Una Autora Porque Me Puse En La Fila Con Mi esposa Y Estaba Vestida Pues De Modelo Vengo A Decirte Que Perdóname Wow Mi Religiosidad Dije Cosas A Los Locos Y Cuántas Cuántos Hoy Están Allá Fuera La Gente No Está Molesta Con Dios La Gente Está Molesta Con La Iglesia Si Tú Haces Una Encuesta Allá Fuera Y Le Pregunta Al Adicto Le Pregunta Hay Montones Que Fueron Evangelistas Y Están Allá Fuera Padre Y Tú Les Pregunta A Ellos Tú Les Dices Cómo Tú Estás Porque Tú Te Apartaste Lo Primero Que Te Dice Mano Te Ha He 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 Me He Me Me Puse Unos Zapatos Me Dijeron Liberal A Mi Esposa Le Cuestionaron Porque Se Puso Estarete De Esta Forma Y Eso es lo que hace el Enemigo Entretenernos En Cosas Que No Son Medulares Para La Sanación Hoy Yo Te Invito A Ver Más Allá De Lo Que Has Visto Al Día De Hoy Yo Te Invito A Crear Una Zona Libre De Religión A Enfocarnos En Lo Que Está Seco Y No Enfocarnos En Lo Que Lo Secó Enfocarnos En Lo Que Está Destruido Y No En Lo Que Lo Destruyó Enfocarnos En Quien Podemos Levantar Y Hacer Esa Función De Jesús En La Cruz Cuando El Ladrón Le Dice Acuérdate De Mi Cuando Estés En Tu Reino Y Jesús Le Dice Hoy Estarás Conmigo En Paraíso Yo Me Imagino Los Religiosos Diciendo No Puede Ser No Puede Ser Este Hombre Nunca Oró Este Hombre Nunca Diezmó Este Hombre Nunca Buscó La Gloria Este Nunca Lo Vi Por Es Que Al Cielo No Entra Lo Que Tú Quieres Sino Lo Que Dios Ha Decidido Que Entre Hátenle Cuenta Háganle Cuenta Haga ese Ejercicio Y por Favor Párese Deambulante Por Deambulante En la Calle Y Pregúntele Todos Están Heridos Por La Misma Religión Martín Que Tenemos Que Hacer Volver Al Mensaje Del Señor Tenemos Que Volver Al Mensaje Del Señor No El De Nuestras Denominaciones Nunca Esto Se Trató De La Iglesia Pentecostal Ni Carismática Ni Cristiana Ni Disciplino Esto Se Trata De Lo Que Cristo Hizo En La Cruz Del Calvario Morir De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Amado A Su Hijo Unigénito Para Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Más Tenga Somos Los carteros Que llevamos La carta Y nada Más Hoy traigo Una carta De Dios Para ti Con este Mensaje Esto Esto Dice El Señor Martín Matías Pache Erick Oye Esto Esto Dice El Señor Soberano Atención Atención Pondré Aliento Dentro Dentro De Ustedes Y Haré Que Vuelvan A Vivir Pondré Mi Aliento Dentro De Ustedes Y Haré Que Vuelvan A Vivir Hoy Dios Anhela Javi Soplar Pero Necesita Que Tú Traigas Algo Que Este Seco En Tu Vida Para Que Le De Vida Para Que Le Vuelva A Dar Vida Que Voy A Hacer Evaluar Las áreas Seca De Formes Que Necesitan Una Intervención Divina No No te Avergüences De Esas áreas Y Solo Muéstrasela Dios Pero No Al Que Está Al Tuyo Tre Avanza A A pesar De Lo Que Hoy Te Haya Sentido Seco El Hombre De La Mano Seca Vi Un Milagro Y La Misma Fue Restaurada Un Contraste Significativo Los Religiosos Se Empurecieron Por El Milagro Pero Ezequiel Se Alegró Del Milagro En El Valle De Los Huesos Secos Iglesia No Vas A Dominar El Resto De Tu Vida En Un Día Domina El Día De Hoy Entonces Siga Haciendo Esto Todos Los Días Sencillo Dile Al Que Está Lado Tuyo Si Pretendes Volar Tendrás Que Desprenderte De Las Cosas Que Te Pesan Estaba Allí Un Hombre Que Tenía Seca La Mano Derecha Pero Lo Que Está Seco Está A Punto De Ser Restaurado Ponte De Pi Levanta Tu Mano Al Cielo Siento Una Presencia De Dios Siento La Gloria De Dios Moviéndose En Este Lugar Siento Y Veo La Gloria De Dios Moverse Sobre Familias Que Se Sienten Secas Matrimonios Que Se Sienten Secos Tienen 20 30 40 Años 50 Años De Aniversario Miren En 25 25 Años De Casar Y En Una Charla De Matrimonio Que Yo Día Dijo Yo Nunca Había Escuchado El Lenguaje De Un Pastor Sobre El Matrimonio Como Usted Lo Llevó Y Esto Nos Cambió La Vida Y Lo Van a Celebrar En El Que Fue Lo Único Que Hicimos Agarrar Algo Que Está Seco Y Yo No Soplo Dios Se Encarga De Soplar Y Él Es El Que Da Vida Sobre Lo Que Está Seco Hoy Yo Invito A Esta Generación Aquellos Aquellos Que Saben De Lo Que Yo Estoy Hablando Aquellos Que Han Vivido En Carne Propia Como Muchos Irrespetan A Muchos Ministerios Por La Manera En Que Se Han Comportado De Una Manera Con Agendas De Odio Con Agendas De Hoy Yo No Vengo A Decir Que Venga Y Pases Al Altar Para Que Acabemos Con Ellos Hoy Yo Vengo Para Que Tú Vengas Al altar Y Hagamos Como Ezequiel Y Profeticemos Sobre Este Valle Puerto Rico Es Nuestro Valle Ayer Un Hombre Mató A Su Esposa Luego Llamó Al 911 41 35 Años De La Mujer 41 Años Y Luego Llamó Al 911 Y Dijo Hice Esto Y Lo Fueron A Buscar Hace Como Tres Días Un Hombre Incendió Una Caseta De Un Guardia Con Fuego Molesto Pero Hace Pocos Días Otro Con Un Dolor De Muela Comenzó A Darle Golpe Tenemos Una Sociedad Seca Que Vamos Ser Tú Y Yo No Se Trata De Tu Mensaje Nunca Se Trata De Nosotros Se Trata De Él Abato En El En Gracias por ver el video.